Unidades policiales pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes con el fin de restablecer el orden público en medio de la protesta social lograron la captura de nueve personas por el delito daño en bien ajeno. Mediante el monitoreo de cámaras del Centro Automático de Despacho, unidades policiales pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron individualizar y capturar nueve personas por el delito de daño en bien ajeno. Se trata de Javier Soto Camelo, de 23 años, Carlos Manuel Escalante Franco, de 19 años, Anderson David Escobar Saez, de 23 años, Jonir Steven Lastra Riobo, de 20 años, Ricardo Andrés Arias Correa, de 19 años. En la ciudad de Codasi se logra la captura de nueve personas, todas estas personas dedicadas al vandalismo y a tratar de incursionar en el almacén olímpico de este municipio, donde gracias a la reacción policial y a la ayuda de la comunidad se logra capturar a estas nueve personas que van a ser judicializadas por daño en bien ajeno, vandalismo, tentativa de hurto. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.